Ahí en el mostrador tenéis el álbum Cogelo tu cazador ¿Yo? ¿Ocho, seis, tres, cuatro? No, no, que coja el álbum Ah, vale, vale, está aquí en el mostrador Lo cojo, voy, voy, voy Y te lo guarda tú ahí Y cuando podáis decirme la idea Es 86, 56 ¿Cómo va esto? A ver Vale, pues ahí lo tienes ¿Cuánto cuesta una cámara? 20.000 Y solamente necesito la cámara Y el papel que viene, ¿no? ¿Cómo meto? Sí, ahora me vas a vender a mí Yo voy a pagarte papel y una batería Bueno, la batería está por la mitad, ¿qué hago? ¿Me espero o que se gaste toda o me compro una ya? No, no Sí, porque si no la otra se me gastará, ¿no? La batería si la tengo encima No, pero la batería no te preocupes Que ya me lo dio mi Jordan y eso funcionó El consejo que me dio, ¿eh? Sí, aguanta, pero que es como quiera Si la quiere comprar, que la compre ¿Cómo pongo la foto? Abrimos todos los días ¿Cómo pongo las fotos, tío? ¿Aquí? Mira, cuando abres el álbum Si tienes alguna en tu oya En los bolsillos Sí La arrastras al álbum Cierra el álbum Vale Y la arrastras ahí al álbum Y ya se te irá poniendo Ah, coño Si el álbum lo llevas en los bolsillos Y haces fotos Las fotos pasan directas al álbum Ya no se te quedan en los bolsillos Vale Tengo solo tres papeles, ¿eh? Aquí, ahora mismo No sé si comprar papelitos, ¿eh? A mí ponme todo el combo ¿Tiene que esto el combito, eh? Ponme todo el combo El combo, cámara El álbum Cámara, álbum y papeles Las puedo ordenar así Y batería ¿Batería también quieres? Sí, la cámara ya te viene con una batería puesta Aquí ya la veis o no Movie to Inventory A ver, espérate Vale, pues espera Voy a hacerte la cámara y el álbum Y los papeles os los regalo yo Hostia, gracias, gracias Y ahora, si yo hago así, ¿la veis? ¿O cómo va la cosa? No, tendrás que sacarla ¿La tengo que sacar del álbum? No me jodas, hombre Show Waters A ver Ahora, ahora Ahora lo veo Show Waters Show Waters Show Waters Ahora ve, yo ya la he visto He visto ahí a Peppa Pig Y el antes de la Peppa Pig Perfecto Y al menos lo tengo todo ¿Sabes? Ahí, para enseñar Y no tengo que ir como un loco Sabiendo qué foto es esta Y cuál es la otra Perfecto La empresa te debe 30.000 napos Eh, no Me debería en todo caso 10.000 Ah, vale Pero es que lo has pagado tú Por eso te digo Te tengo que dar 10 Te tengo que dar 10 Yo le debo 10 Tú 10 No, no Me deben 10 Porque yo doy otros 10 Como si yo hubiera Claro, claro Eso, le debemos 20.000 Eso es verdad Eso es verdad Claro, claro Eso, eso, eso Ahora vamos a la bancajera Y te damos los 10.000 No, no Ya, sin prisa Sin prisa No te vayas a quedar ahora Sin prisa Pero sin pausa ¿Sabes? No te vayas gritando Que aún hay Aún hay reservorio Mientras haya reservorio No hay problema Que además que Desde hoy Le vamos a hacer día A Jordan Ya ves A mí no A mi jefa Es verdad Lo que voy a hacer Jordan es Luego me apuntas tu móvil Para llamarte Por si ni tu papel Alguna cosa En algún momento ¿Vale? Mira ahí En Página de San María Que tengo hoy El anuncio Si quieres A ver, ¿dónde estás? Tengo que estar por abajo Seguramente Jordan, ¿no? Sí, Jordan Smith Que tengo el anuncio De la gasolina Y la Pixel Vale, mira Os he dejado La cámara El álbum Que eso es lo que me has pedido tú Y os he dejado 30 papeles Vale Cámara y álbum Os voy a cobrar solo A ti Te voy a cobrar solo La cámara y el álbum Los 30 papeles Se los regalo Muchas gracias Cóblamelos Al 8632 Por favor Y una pregunta Jorge, lo tienes El tema de la gazofa ¿Eso es por qué? ¿Qué es lo que? Eso es que yo tengo Una bomba de petróleo Voy extrayendo petróleo Voy a convirtiéndolo en gasolina Y si me llaman Pues relleno las gasolineras Ah, pero Es para rellenar gasolinera Claro O sea, yo voy Sacando el petróleo en crudo Lo transformo en gasolina Y voy teniendo almacenado Adiósito Cuando la gasolina necesita Sequeasín Pues me llaman Voy y le repuesto ¿Y si yo te cojo El petróleo crudo ¿Qué puedo hacer? No es un negocio tú No puedes ni cogerlo Porque pasa Directo de la bomba Pasa Es buena la de Italiana Me la ha apuntado Me la ha apuntado ¿Y si yo te robo el camión? Si tú me robas el camión Pues Tienes un camión Con los litros Que ya le hayas puesto Que solo puedes meterlo En una gasolinera O sea, no puedes sacar Tu lado al final Por ponérselo a un coche ¿Tienes seguro? A mí me puteas Pero no puedo ¿Por qué que le han seguido Al hijo conducto de China? No, no No te vayas a robar, eh Jordan No es que te vayas a robar Era por interés De saber Cómo iba la vaina No, pero no hay seguro O sea, si a mí me roban un camión Y yo, imagínate Que lo tengo cargado hasta arriba Con 10.000 litros A mí esos 10.000 litros Me los joden Vale, vale, vale Pero tampoco Puedes hacer nada con ello Solo puedes rellenar gasolina En una gasolinera ¿Pero explota? Sí, se puede ¿Eh? Sí, también Vale Me cago en la puta Voy a tener que tener Con cuidado ahora No, a ver, coño No, hombre, no No, no Coño, es una broma Venga, sácalo Es una broma Para mi idioma Sonrías Eso es Sonrías Sonrías Hola, mamá Ahí, ahí Es una joda Para videomatch Bueno, mi mamá No creo que vea esto Pero bueno Claro, claro Nada, nada Nada Que eso era una pregunta Para meterte miedo Únicamente Pues nada, chicos Bueno ¿Alguna? ¿Alguna? No, no, ya está Muchas gracias, Jordan Pues nada Cualquier cosita que necesitéis Me avisáis Venga, nos vemos Venga Venga No, no Yo no te relajo igual, ¿eh? Si quieres te meto el dedo en el culo Pero no sé si te relaja No, pero No, eso me va a dar un serenito Vaya bien Venga Venga, máquina Mastodonte, fiera Eso es Vale Bueno, tenemos el álbum 5.000 con el lente G Master 300 700 de milímetros Dame 15 Dame 15 papeles De 700 gigas Pues 400.000 ¿El chino? ¿El chino? Sí, sí El chino El chino, se lo digo Vamos a buscar a gente Que quiera ser estafada Vaya nos fuimos Vamos a estafar gente ¿Quién se lo dices? ¿Dónde puede haber gente para estafar? ¿Dónde puede haber gente? Es lo principal La verdad Claro ¿Dónde puede haber gente? Lo primero Pues en un taller Venga, vamos En el Palles En el puto Palles ¿No? A ver Nada Hostia No hay nadie Vamos al Roosters Eh... Sí Te hace una cosa Hoy me han dado el curro este Que el tío que nos va dando curros A veces Y estaba el Javibi por ahí Tío Bueno Es que El Arcade Estaba el Javibi con la cara tapada Hablando diferente Sé que es el Javibi porque A uno de los Que estaban con él Se le ha escapado el nombre Y lo he escuchado Uh, uh, uh Liada Sí, sí Yo no he dicho nada Hostia, aquí hay gente Cuidado, eh A ver Son coches ¿Sí? ¿De monguis? No Bueno, vamos a probar A ver si no están le unidos Y nosotros metiéndonos Es verdad También También es verdad que si venís vosotros Van a pensar que tenemos algo que ver Teníamos que haber venido en un coche Un poco más humilde, la verdad Es verdad Es que este coche y todo Este coche no Bueno, pero no han visto el coche Por suerte Ya, eso sí ¿Y vosotros qué vais a hacer? Bueno Eh, bueno Grabándolo para un documento Para Netflix Vale De cómo De cómo se elaboran Las buenas acciones Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes Hola Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas Listo, abrimos Abrimos, estamos en directo ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Mi nombre es Mi nombre es Jesús Quintero Métele, métele el pérdida Métele el pérdida Jesús Quintero Sí Jesús Quintero Bueno, estos me están aquí Ellos son de la televisión ¿De qué televisión son? Doggy TV Vale Pues la televisión Canal, Canal Doggy TV Que es como una especie de MTV Que hacen programas así Chorras, ¿sabe? Usted Sí Bueno, me están grabando Porque yo Bueno, formo parte De una ONG Muy conocida En todo En todo Centroamérica Y América del Norte Vale ¿O qué? La del sur, no El sur, no Aún no nos hemos propagado Por ahí Entonces El tema es Estamos buscando Personas que quieran ayudar A otras personas De esta ciudad Personas que están Enganchadas al fentanilo Personas que están Viviendo en la indigencia Personas que están mal Que necesitan ayuda La La ONG Se llama Proyecto Gelito Entiendo Ok Les voy a enseñar Unas fotos De cómo están Las personas Que queremos ayudar ¿De acuerdo? Es un glam Ok Este Este es ¿Qué es eso de pértiga? Este hombre Es un indio Que está viviendo En la indigencia El otro micro Es verdad Ay, seguro Tienes una foto De mi amiga ahí También Este es Este es un indio Que está viviendo En la indigencia Lo han visto, ¿verdad? Sí, sí, sí Ahí está Ahí estaba bien ¿Veis? Ha tenido un pequeño accidente Y ahora está así Bueno, ahora está Está en la UCI Y vamos a intentar Que salga Adelante Y ya no vuelva Al campamento Campamento del fentanilo ¿Qué es este? El campamento del fentanilo Por cierto, se lo enseño Esta es otra yonke Esta es otra yonke Que tenemos Se llama Fentanilo Queen Y es una yonke Que tenemos también En adopción Por si la quieren Adoptar Tenemos esta fotografía También que se ve El campamento Y ese concreto Es su chabola Esa es su chabolilla Tiene un par de ratas Ahí que la vigilan Es una imagen muy fuerte Esa cobra 20 Aquí pueden ver Aquí pueden ver Los piojos que tiene En la cabeza La pobre mujer Porque hace 20 años Que no se lava 20 Confirma Y en muchas ocasiones La pobre se tiene Que prostituir Para poder pagarse Pues el fentanilo Y tal La queremos sacar de la calle Y la queremos poner En un sitio Donde Se recupere De toda esta mierda Que se está metiendo Por vena Y que viva bien Por el Precio De 5.000 dólares Pueden ayudar A estas personas Ay me mataste Rey Te juro Que ahora No tengo más Mirá Vino a pedir Trabajo Mi amiga Ahí la tiene Mirá La negra Para que nos mantenga Sí Que nos mantenga No quieren ayudar Está grabado Ella tiene mucha plata Ella tiene mucha plata Está grabado ¿Quién tiene mucha plata? Mi amiga Mi amiga La que está haciendo trabajar Bueno Ahora que venga Y a ver si 5.000 dólares Yo pensaba Que no era para tanto De 5.000 dólares Para sacar A esas personas Del pobre inframundo Que están metidas Están metidas En el inframundo De esas personas Se han enseñado Imágenes muy fuertes Apadrina un yonki Llama al 676 234534 Proyecto Gelitos Apadrina un yonki Sácalo del fentanilo Sácalo de la calle Y dale un hogar No, no, no Yo la verdad Hoy tengo que decir Que no Disculpame Pero sos una pelotuda Ayudar a un yonki No, no No, no puedo No puedo 5.000 dólares Yo creo que no es para tanto ¿No, señores de aquí De la televisión? No, no tengo Cuando consiga un trabajo Te ayudaré Bueno, ayúdenme A ver si esa persona Que dicen que tiene tanto dinero Es amiga vuestra A ver si ahí colabora Con la causa Por favor Mira Casi se ha Vamos a tener que meter a ello En el proyecto Miguelito También Casi se gasta 50.000 En Tarjetitas de Pokémon Buah Esto es una vergüenza Dígale que venga Por favor Buen donante Buen donante Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Mete perdiga Mete perdiga ¿Vale? Buenas tardes ¿Podemos hablar un momento? 1 Estamos dentro Estamos grabando Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Puedo entrar a la barra Con ustedes? Sí, claro Pase, pase ¿Por qué corre? ¿Por qué corre usted? ¿Por qué corre? A ver Me ataca Me ataca ¿Por qué corre? Me sigue Me sigue Pero no huya Me persigue Me persigue Ayuda Pero no huya ¿Quién es? Esta es la que tiene billetes Esta es la que tiene billetes ¿Esta tiene billetes o no? Esta es la que tiene billetes ¿O no tiene billetes esta? Ay, ay Ayuda ¿Esta es la que tiene dinero? Usted Venga por aquí Venga por aquí Que solo queremos hablar, hombre ¿Pero qué hace? Solo queremos hablar ¿Pero qué hace? ¡Ah, hija de puta! ¡Me he atacado! ¡Me he atacado! ¡Me he atacado! ¡Grábenle! ¡Lo atacaron! ¡Me he atacado! ¡No huya! Pero bueno ¿Esto qué es? ¡Qué poca vergüenza! ¡Fascista! ¡Fascista! Ha quedado retratado ¡Fascista! Que son unos fascistas Bueno, vamos a los del empleo A ver si Si tienen billetes esos Sí, a los del local Yo creo que tienen dinero Venga, vamos, vamos Hola, buenas tardes Es que se ha escapado La otra persona corriendo ¿Podemos hablar un momento, por favor? Fua, a mí es que me pilla Ahora mismo gestionando aquí Un papeleo de facturas y movidas La verdad, no te voy a engañar Me pilla bastante Van a ser solo 5 minutos Mi nombre es Jesús Quinteros Coño, no quepo Jesús Quinteros Sí Venga, va Pértiga, mete Pértiga Mete Pértiga aquí, por favor, gracias Mete Pértiga, pero no mucho No cabía Mete un poquito, pero no mucho Que se enfada el señor Solo la puntita Eso Un momentito Un momentito Sí, sí ¿Puedo saludar? Cuando ustedes digan Un momentito Sí, sí, puedo hacer lo que quiera usted Puedo hacer lo que quiera 3, 2, 1 Estamos dentro ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estáis? Hola, hola, hola Un saludo a mi madre Y a mi padre Que me están viendo Y... Bueno, a la policía No, que me están buscando Pero el resto, hola Hola a todos Ah, vale, perfecto ¿Quiere usted mantenerse en anonimatos, entonces? Sí, por favor Perfecto, perfecto No hay problema Mi nombre es Jesús Quintero Y vengo en nombre De la ONG Proyecto Gelitos Proyecto Gelitos Eso suena ¿A qué? A mi loja Qué rico No sé qué es eso Nosotros tenemos Varias personas En nuestro proyecto Que estamos O queremos ayudar ¿Vale? Están en la indigencia Como este hombre Que es indio Y está viviendo En la indigencia Y el pobre ha tenido un accidente Se ha querido suicidar hoy Porque no tenía fentanilo Mire Se ha quemado vivo Se ha quemado a lo gonzo Se ha quemado a lo gonzo Y entonces Ahora estamos intentando Recaudar algo de dinero Para ayudarle A salir adelante Está en la UCI El campamento Es este Esta es Fentanilo Queen Una mujer Que está enganchadísima Al fentanilo ¿Sabe usted? Bastador e imágenes Exacto Imágenes duras Fentanilo Queen Tiene que prostituirse En muchísimas ocasiones Fíjese Siempre que pasa por ahí Enseña al culillo Para poder Ganar algo de dinero Y poder alimentarse Ella misma Y también pillar fentanilo Aquí la vemos Cogiendo basura Y vemos los piojos Que tiene Porque hace años Que no se ducha Era Sarna Sarna y piojos Y de todo Tiene ahí Sarna con gusto No pica Dicen ¿no? Que asco Y eso Por el fentanilo Así es Entonces Solo por El módico precio De 5000 dólares Podemos ayudar A estas personas A salir De El calvario En el que viven Del fentanilo Y de la indigencia Una pequeña donación De 5000 dólares Y sacaremos O al indio O a la chica Lo que usted prefiera A ver Es duro elegir A ver Es duro elegir Pero claro Aquí se me plantea La situación Dígame Porque claro El indio Si Está bien No no El indio está Con quemaduras De quinto grado Si pero quiero decir Si saco al indio De la calle Ayudo al indio Estaría bien Porque dejaría La otra Y si paso por él Le puedo ver Claro En épocas de sequía Se la puedes follar Si quieres Si bueno claro Claro Bueno no sé yo Sacando al indio De ahí Te aseguras Bueno desde que el indio No se la folla Y tienes más posibilidades Tú No se preocupe Que le hemos puesto No que le hemos puesto Pitido ahí a eso Vale pero ponme Ponme voz de machote En plan Que no se me rehace Porque está muy mejor Por aquí Como lo escuché Vale vale De esta distorsión Ahí ahí Vale vale No se preocupe Si No Ahí No No mucho Que parece que el Gordel Betis Va a venir aquí a la policía Claro Claro No lo haga mucho Vale Bueno que le parece entonces Lo que viene siendo La ONG Gelitos Proyecto Gelitos Gelitos Project Me parece bien Pero en este caso Voy a ayudar a A la señora Perfecto Que la veo La veo dura Bonita A ver Le voy a enseñar otra vez Mire usted Mire usted el temario Claro Enseñale quién va a ayudar Va a ayudar a esta persona Que se está prostituyendo Y que enseña el culete De vez en cuando Ella es Si no le fan Fentanilo Queen Mire Mire donde vive ahora mismo Fentanilo Queen Esta es su casa Esta es su casa Es su chabola No creo No creo Porque no tiene dinero para eso Mire aquí La pobrecilla La sarna Y la de piojos Que tiene Y que se la vamos a quitar Todo eso Gracias a su donación ¿Sabe usted? Ahí está Fentanilo Queen Saldrá de la calle Gracias a usted Señor Gracias a usted Saldrá Fentanilo Queen La vamos a bañar La vamos a bañar Y le vamos a sacar Todo esto Perfecto Sacamos a Fentanilo Queen De la calle Cuando le doy un bañito Y la arreglé Y a ver si Me enseñaré una foto A ver cómo ha quedado La traeremos aquí Hombre claro Te haremos fotos Y la enseñaremos No se preocupe No se preocupe Eso está Usted va a poder seguir Y va a tener un vídeo De Fentanilo Queen Dándole las gracias a usted ¿Qué nombre quiere Que le digamos? No sé Un donante anónimo Donante anónimo Perfecto No se preocupe Donante anónimo Esto es para ti Para Fentanilo Queen Aquí podemos ver Un hombre totalmente Altruista Y esto Y esto Además Que estos están ahí Que no han pasado por el banco Y no han declarado Oye pues muchísimas gracias Señor Entonces Enfoque a este señor Y que tenga unas palabras Para Fentanilo Que se las haremos llegar Hay una palabra Para la Fenta Fentanilo Queen Fentanilo Queen No me lo puedo creer Fentanilo Espero que con esto Sálgas de la calle Y bueno Que si no salgas de la calle Nos vemos como siempre Bueno ya sabe Cuando nos vemos No se va Ponle pitido Ponle pitido ¿Se la está usted Follando a Fentanilo Queen ¿O qué? ¿Está petando usted el culo A Fentanilo Queen? Cuando mi mujer Me dejó en sequía Porque la muy Ponle pitido 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 ahí ¿La muy qué? ¿La muy qué? La muy Intentaremos No Le aseguro Que se va a limpiar Y tendrá ya O sea La sangre limpia De Fentanilo Y Chocho Limpio También Pues si usted quiere Pues tener Relaciones sexuales Con ella Bien, bien Me vale, me vale Hostia Esto se ha parecido Muy proseneta ¿No? Sí Pero yo en verdad No soy proseneta Soy ayudador Soy ayudador De personas Pero eso lo corta No estamos en directo No lo sé Estamos en directo O esto se grabó ¿Estamos en directo? No, no No, no Esto es indiferido Ah, vale, vale Perfecto Bueno, pues ya está Pues eso Muchísimas gracias Por su donación, señor Nada, hombre Para servir a la ciudadanía La gente que está en peor Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Por... Ten Vale, listo Gracias, eh Muchísimas gracias, caballero Muchísimas gracias por su donación Ahora mismo ya empezamos El procedimiento Para sacar a Fentanilo Quinn De la calle Gracias, caballero Dame la pérdida Muchas gracias A usted, a usted, a usted Gracias Hola, ¿qué tal? Usted se ha ido corriendo antes, ¿verdad? No sabemos de alguien Que tiene mucho dinero, eh ¿Sabemos de alguien Que quiere ayudar Al Proyecto Gelitos? Vamos, vamos Dos millones tiene Sí, hombre, dos millones Yo me lo creo Sí, claro Chicos Chicos, vámonos Que hay alguien Que hay alguien Que quiere ayudar Al Proyecto Gelitos Por favor Venga, vamos Si ves La tienda de enfrente Está ahí sentado Voy para ahí No, tenemos que ir con el Sasa Esta no es Es la otra Esta no es Pero usted no tenía mucho dinero Pero quería ayudar A Fentanilo Queen No, no, no Sois pobres Vaya, coche Tiene para ser pobre, macho Es mío Es mío Podemos quitar Una ruedecita Tengo un destornillador Habéis visto Ustedes Ustedes han visto A Fentanilo Queen Como lo mal que está Pobrecita mía Bueno, pues vamos Por faena No queremos a gente Que no quiera ayudar Venga, vamos Hola, buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo estamos? Hola, hola Hola, ¿qué tal? Dímelo Chicos, ¿estáis? Marca, marca, chino Empezamos Todolito Acción Buenas tardes Estamos con Con este señor ¿Usted se llama? ¿O quiere mantener El anonimato? Jorge Jorge, ¿cómo está? Matamoros, ¿qué tal? Mi nombre es José Corbacho Encantado Un placer para mí A ver, estamos Bueno, soy Uno de los fundadores De la De la ONG Proyecto Gelito Ok Estamos ayudando a gente Que está En la indigencia Y enganchado Al fentanilo En la zona ¿Sabe dónde está El puticrupe El Vanilla Unicorn? Yo nunca Lo he citado Vale Pues en esa zona Hay un campamento Donde hay gente Enganchada al fentanilo Y hay gente Viviendo en tiendas De campaña Entre ratas Y mierdas Putas Pandilleros Y junkies Ok Estamos intentando Sacarlos De la cárcel Hay de la cárcel De la calle ¿Para qué? Porque quieren reformarse Señor Jorge Ah no, por mí que se muera Ni me los como No hay problema Pero usted no quiere Ayudarlos entonces No, yo si se mueren Me los como A mí me viene Pero usted se comería esto ¿El qué? De cualquier cosa ¿Esto? Por Dios Yo no hago es cosa nada La verdad Te comerías ese culo De una yonki Sin problema Y mira la cabeza Lo que tiene Tiene piojos y sarna Escucha Encima como vienen Como vienen drogados Lo bueno es que Encima me pillo un viaje Mira donde vive La pobre fentanilo Pues no la quiere usted Ayudar y sacarla De la indigencia No, no Yo dejo que se mueren Luego me la como 5.000 dólares solo Señor Jorge No, no, no Yo dejo que se mueren Luego me los como No te preocupes Mire como está viviendo La pobre mujer Que siga, que siga ahí Tampoco quiero ayudar A este pobre hombre Que vive en la indigencia Adiós, suerte Bendiciones Adiós, adiós No, mira Encima es esta joven Si se muere mejor La carne más fresca Esa está calentita ya Está calentita, correcto Pero es que está en la UCI El pobre hombre Entonces ¿Por qué me hacen Venir sus amigos aquí? Si usted es un caníbal No sé ¿Preguntarles a ellos? Menudos imbéciles A mí me gusta comer carne hermana La verdad Usted da un mal rollo Que se caga ¿Y yo por qué? Y por 5.000 dólares Si le doy Coza humana Lo donaría ¿Por qué te doy miedo? Da usted mal rollo Que coma carne humana Y esas cosas Da mal rollo Por 5.000 pavos Le vendo eso No, no ¿El qué? Lo tiene Ahí se lo dejo Ah, no te preocupes Prefiero sacar los míos propios ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, quiere usted entonces Ayudar a la gente Que está en la calle Por 5.000 dólares ¿No? No, es que yo ya Ayudé a los pingüinos Y salió mal Pues entonces me voy Gracias Dale, dale Adiós No pagas bien Eh, mirad un momento Me estoy sacando yo la vida Me está gastando un pendrive Del Wizard New Ya estoy viendo ya Qué vaso, jodido ¿Quieres que te regale un horóscopo? Eh, no, léemelo A ver si estoy en la mierda Como siempre ¿Qué eras? No dirás La culpa es de LJ ¿No? Oye, usted hace aquí Usted hace libritos ¿No? Para el proyecto Aguelitos Hostia, pues quiero hacer uno No, pero me tienes que hacer tú Sí, sí Lo sé, lo sé Lo tengo que hacer yo Yo tengo que venir aquí Tu trabajo es impecable Toda la culpa es de LJ O algo de eso Sí, ¿no? Eh, dime tú este Mi qué Conozco vos Eh, Leo ¿Y qué él es? Eh, pues la verdad Que leo un poquito de Midhunter Comics Claro Vale, a ver Leo Esta semana destaca Por tu creatividad y carisma En el trabajo Tu liderazgo brillará Pero es el receptivo A las ideas de los demás En el amor Sorprende a tu pareja Con gestos románticos No sé qué pareja Pero bueno Las finanzas se estabilizan Pero sigue ahorrando Tu salud estará bien Si te cuidas Y mantienes una rutina equilibrada Socialmente Disfruta de eventos sociales Eh, tienes Bueno, no da ni una Eh, bueno A ver Esto no tiene por qué ser Exacto Coño Al menos que se acerque Digo yo, ¿no? No, no, no Al final nos hasta fábola Nosotros Eh, yo lo voy a pagar No, no Si no me tienes que pagar Si no, no te lo habría leído Vale, vale, vale ¿Tú te crees que yo te lo voy a leer Sin cobrarte primero? Bueno, pues ya está Nos vemos Venga Como no da ni una Digo, me ha todo inventado La verdad No, no, no Yo no me invento nada De eso, ¿eh? Por favor, respeto Bueno, yo lo respeto Pero no da ni una Es lo rojo Bueno, porque no, tío Porque esa estatua A lo mejor estás en En ascendente En vez de ascendente Y por eso eres otro Orojo Pues sabes Porque estamos en Mercurio Retrogado Y por eso ha salido mal Es que ya estamos entrando En Scorpio, ¿no? Tú te crees que yo lo sé Yo lo vendo y ya está Ni yo tampoco Ni uno que me va a venir en la cabeza El 31 de octubre ¿Qué pasa? Eso es Halloween No, entla Scorpio Claro, claro Hasta finales de octubre A finales de diciembre A ti no te gustará Por lo que sea también Hello Kitty, ¿no? Porque me estás dando ahora mismo Todo el perfil de puta loca De los horóscopos Que flipas, ¿eh? No, porque soy Scorpio Entonces sé cuando ent ¿Eso qué es? Scorpio Ah, vale, vale, vale Esto es tuyo Madre de Dios ¿Por qué? Nos vemos, matameduino Adiós Que vaya bien Pero D, hombre Que tenemos que hacer cuentas A ver si es rentable o no Esto es tuyo Esto es tuyo 5.000 Los 5.000 primeros Se los he dado a él Hombre, coño Esto D tiene que ir a la cuenta Si no No ha valido para nada Que no, hombre Que no, que no pasa nada Que tú has puesto los 20.000 pavos Pero, ¿y qué más da? Pues bueno, que tienes que recuperar Para eso está la metanfetamina La metanfetamina es para el barrio Bueno, bien, ¿no? Primer cliente Muy bien, muy bien Esto tiene futuro, chavales De 3-1 De 3-1 no es una mala regla La verdad No es una mala regla Podría ser mejor Hostias Hostias Uf, uf Y yo pensaba que al come carnes este Le podíamos estafar 5.000 Pero que va más rata Va a ser el muerto más rico de la ciudad Seguro Después porque le secuestran Y la puta Luego se queja, sí Lo gana